Este no es un deporte como cualquiera. Incontables horas de planificación y preparación te han traído hasta aquí. Habéis probado, elaborado estrategias y puesta a punto hasta la perfección. Tus pilotos y tu equipo han practicado sin descanso. Están concentrados, sincronizados, listos para su liderazgo. Desde el momento en que se apagan las luces, las decisiones que tomas, los riesgos que asumes. Es lo que lleva tu equipo al podio. ¿Tienes lo que hay que tener para ganar? ¡Suscríbete al canal!